Helsinki, una pequeña cervecería artesanal finlandesa rinde homenaje humorístico a la cumbre de Helsinki. Leer también. La fiesta nacional antes del final del Mundial y a cerveza ha tenido una gran demanda desde que llegó a los estantes de todo el país hace unos días y todo el lote de 10.000 botellas se vendió antes de la cumbre del lunes. Las muestras también se entregaron a las embajadas de UY griega Rusia en Helsinki. Foto a PLC o Samuli UG, Stanen dijo el sábado que, un par de buenas cervezas pueden ayudar en cualquier negociación, especialmente si se sigue con una visita a una sauna finlandesa. En esta nota, cumbre de Helsinki, cumbre Trump Putin, cerveza Trump Putin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!